Bienvenidos al segundo vídeo de esta quinta semana del curso de fotografía y arquitectura de la Open Online Academy. Estábamos en Alemania, año cero, la guerra, el proceso de racionamiento, la dura posguerra alemana y un intento de recuperar la fotografía que se había perdido con los nazis, la fotografía de la Bauhaus, cuando la Bauhaus se cierra en el año 33, con sus experimentos, esa fotografía que heredaba, lo hemos visto, la visión de la vanguardia rusa de Rodchenko y Otto Steiner inventa el término fotografía subjetiva que intenta recuperar esa aproximación al mundo desde siempre desde ese yo que distorsiona la realidad, el yo expresionista, el yo experimental en un primer plano con un tipo de fotografías que recuerdan a las de Laszlo Molinagui, esas fotografías que hemos visto ya antes con experimentos de todo tipo, con solarizaciones, con montajes, fotomontajes, usos de negativos fotográficos y el contraste tan inmenso de quizá el matrimonio que más ha influido en la fotografía reciente, la fotografía asociada con la arquitectura, el de los Vecher. En Ilia Recher van a ser lo opuesto, puesto que ellos hacen un tipo de fotografía muy documental centrada en una arquitectura industrial que ellos consideran escultural, de hecho su libro fue publicado como Esculturas Anónimas, pero sobre todo que quieren documentar como Adjet había documentado esos barrios del viejo París, con un afán documentalista que no pretende ser artístico, así que si la fotografía artística es la fotografía subjetiva nosotros no somos artistas, somos documentalistas y sin embargo van a cuidar todo el proceso de un modo sistemático para que la luz rodee, cuide a estos edificios y en esto enlazan con toda una serie de fotografías que se estaban haciendo también en Estados Unidos donde hemos visto y no es extraño que ellos sean descubiertos después por el mundo de los artistas, lo mismo que Adjet fue descubierto por los surrealistas, el caso de los Vecher va a ser un caso de redescubrimiento posterior y de influencia enorme en lo que va a ser después un tipo de arquitectura que tiene mucho que ver también con lo que hemos visto ya que hacía Walker Evans y retomamos cómo llega Adjet a Walker Evans, pues a través de Berenice Abbott que es la gran fotógrafo de Nueva York que fue presentada al fotógrafo, de hecho ella se llevó los últimos negativos que quedaban en el estudio cuando muere Adjet en el año 26, se los lleva a Estados Unidos e intenta hacer lo mismo, hacer una documentación de Nueva York, Walker Evans descubre esos negativos y dice esto es una maravilla, es una fotografía que no pretende ser artística y sin embargo tiene un enorme poder precisamente por su sinceridad, por la autenticidad de enfrentarse a los objetos con toda el aura mágica que la realidad tiene, no hace falta proponer nada desde fuera, así estaban haciendo los Vecher con estas estructuras, depósitos de combustible o de agua, todo tipo de instalaciones que ellos agrupan en conjuntos de un modo casi como el botánico que cataloga las flores y las plantas, lo mismo, los Vecher van a hacer una catalogación de diferentes tipologías a las que agrupan por su forma, muchas veces combinando precisamente esas formas y haciendo contrastes, pero otras veces manteniendo la unidad formal y la unidad funcional de estos depósitos o grandes hilos o industrias, fábricas que estaban ya a punto de ser desmanteladas, de hecho ellos tienen esa obsesión por documentar lo que se va a perder, lo mismo que Adjet documentaba esos viejos burgos del París que estaban transformándose. Es un afán documentalista similar al que había hecho August Sander en el periodo anterior a la guerra, el August Sander que tuvo problemas con los nazis, puesto que hizo una representación que se oponía un poco a la visión racial que los nazis estaban proponiendo en la fotografía. August Sander, no sé si es conocido, pero es uno de los fotógrafos también más influyentes, él hizo una especie de retrato de la Alemania desde un planteamiento sociológico, él era de izquierdas, de ideas comunistas e intenta mostrar las diferentes clases sociales, esa diferencia que estaba por encima de la raza y que precisamente la revolución quería abolir, mientras que los nazis estaban buscando la unidad de todos los alemanes en una raza común que excluía a todo lo que no fuera alemán, él va a mostrar una Alemania muy distinta, pero una tipología sistemática de los trabajadores, a veces muy expresionista, claramente a este cocinero no le está haciendo un favor cuando le hace el retrato y se puede comparar con algunas de las caricaturas que estaba haciendo Gross, por ejemplo, en este momento, en la Alemania contra la Alemania nazi, que se está remilitarizando, etc. Tenemos que mirar algo así, como imágenes expresionistas, pretender que los Becher están haciendo nada más que fotografía objetiva o puesta a la subjetiva, me parece de una enorme, por lo menos ingenuidad, puesto que ellos siempre están poniendo de su parte, están eligiendo una determinada escultura y una determinada escultura que tiene muchísima fuerza y expresión y qué es lo que hace que nos siga conmoviendo a nosotros y que se haya creado toda una escuela de, veremos, de arquitectura recuperada, de alguna forma, gracias a la fotografía, esa arquitectura que habla de la transformación constante del mundo, el mundo y las ciudades, el urbanismo, que es algo vivo y, por tanto, algo que se puede asociar muy bien con la fotografía como captación del mundo. Bien, de los Becher van a salir la escuela de Düsseldorf, por eso es muy importante tenerlos en cuenta. Andreas Gursky no se entiende sin ese afán también catalogador que tenían sus maestros, aunque él va a tener un recorrido mucho más largo y, desde luego, mucho más vinculado con el mundo de las artes y, por tanto, va a salir de ese afán meramente arqueológico y su fotografía es mucho más variada, pero entendemos algunas de esas imágenes si hemos visto antes de dónde viene y dónde él ha aprendido. Gursky tiene esa obsesión por las grandes aglomeraciones, ese uso primero de los grandes panoramas con un punto de vista también en altura, como hacían sus maestros, que usaban plataformas para tomar de frente, de modo objetivo y nítido esas esculturas. Él lo mismo se enfrenta a estos espacios de grandes aglomeraciones, como puede ser una cárcel o, sin más, las enormes residencias urbanas, con todos los nuevos desarrollos tecnológicos posibles de este mundo, incluso las enormes intervenciones en el paisaje, los cambios que se producen por las aglomeraciones humanas en todo el mundo. Ha sido muy bien retratado por Gursky, que se ha convertido quizás en el gran fotógrafo de los movimientos humanos más recientes. Fotógrafo esteticista también cuando saca estas visiones que aplana muchísimo gracias al uso de los teleobjetivos o también de la manipulación digital, como veremos más adelante. Algo que ha sido muy contestado también, hasta qué punto podemos o no podemos intervenir, pero le dedicaré a esto el siguiente capítulo. De momento nos quedamos con esta idea de Gursky viniendo de una cierta tradición muy documentalista, a la vez con afán arqueológico, con afán de completar todos los aspectos de un mismo motivo como habían hecho sus maestros y con una obsesión por las aglomeraciones que hace que después, cuando él intervenga en sus fotografías, utilice diferentes puntos de vista, diferentes disparos para unificarlos y crear esta enorme sensación, por ejemplo, que se produce en esta fotografía de Nord Corea. Lo dejamos aquí para el siguiente capítulo. ¡Gracias!